El doctor Salvador es solicitado con urgencia en la sala de criados intensivos. Esta es la paciente H2O vital. Su caso es crónico y merece toda nuestra atención. Esta paciente está fuertemente contaminada. Para establecer la calidad del agua se utilizan variables representativas de los principales tipos de contaminación. Materia orgánica, material en suspensión, sólidos suspendidos totales y porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, mineralización, conductividad eléctrica del agua y acidez o alcalinidad. Su índice de calidad físico-química es preocupante, pues está entre 0 y 0.25. El índice de calidad de un agua entre 0 y 0,25 se considera muy malo. Pocos pacientes ingresan al hospital con esta sintomatología. Su índice biológico es realmente crítico. Ya veremos qué sucede. El agua se siente muy mal en ese hospital. Nunca se imaginó que estaría en cuidados intensivos. Me quiero morir. Ya no sirvo para nada ni para nadie. Ni siquiera sé si me extrañas. ¡Uf, qué calor! ¿Dónde diablos está el agua? Mis cultivos están secos, no crecen. Agua, ¿dónde estás? Ya no te veo en las quebradas. No he podido lavar la ropa ni hacer de comer. Y mientras tanto, en el hospital Avatar, el agua se debate entre la vida y la muerte y recibe una visita inesperada. Buenas noches, señorita Vital. Me volé de mi casa solo para visitarla. Quiero que sea feliz y que se alivie. Recuerda cuando jugábamos bajo el sol y que gracias a usted todo estaba limpio. La quiero, la necesito. No me olvide. H2O Vital continúa en el hospital, pensando muchas cosas después de la visita de esa pequeña niña que le devolvió sus ganas de vivir. ¿Crees que puedes hacer algo para que el agua sea dada de alta calidad? Más voces, más conocimiento, más país. Caldas Biodiverso. Nos suena la vida. La ciencia es para la gente, la gente de mi país, mi país de un continente donde quisiera vivir.